Hola, muy buenas a todos amigos y suscriptores de Orquiplanet, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver por qué las orquídeas solamente crecen y no florecen, así que qué les parece si vamos con el video. Bueno, este tema es un poco extenso, pero voy a tratar de resumirlo lo más corto posible. Primeramente, como mencionamos en varios videos, ya la floración de las orquídeas es una función de lujo, ¿no? Es una función que solo ocurre cuando una orquídea está muy bien cuidada, que tiene todos sus requerimientos adecuados y tiene lo que serían los nutrientes y no posee ninguna enfermedad o la cantidad de enfermedades o bacterias está en equilibrio en su entorno y no se dispara afectando a la planta. Si nosotros observamos alguna anomalía en la floración, es decir, dos o tres años que la planta no se desarrolla o que solamente se desarrolla y que no florece, puede ser principalmente por la causa de no estar en su medio adecuado. La primera causa es básicamente la falta de luz. Las orquídeas, recordemos que requieren cantidades grandes de luz, pero no de sol directo. Mucha gente confunde luz con tenerla al patio tomando sol todo el día. Eso no es adecuado porque las plantas terminan deshidratándose, terminan quemándose y no es viable para lo que sería el cuidado de nuestras orquídeas. La abundante luz puede ser filtrada, qué sé yo, a través de una ventana, a través de un árbol o a través de lo que sería una malla de sombrero como es en el caso que yo tengo. La luz llega pues a muy, a gran cantidad, pero nunca le pega el sol directo, por lo que las plantas crecen bastante bien. Sin embargo, yo tengo aquí específicamente una Stanhopea herinichian. Les voy a dejar la foto aquí más o menos, debajo de la planta para que vean cómo es la orquídea. Esta orquídea me la regaló mi tía hace unos tres años y desde hace tres años lo único que ha hecho es crecer. Entonces, si está con la iluminación adecuada, ¿por qué no florece? Ahí es cuando nosotros tenemos que ir a otro punto, es si es que le estamos cuidando bien. A esta planta yo la tengo en un medio adecuado, como es de las Stanhopeas que se requiere, que es un medio, una canasta reciclada obviamente, que tiene musguito y fibra de coco en la base y pues la planta sigue creciendo. La planta tiene todos sus requerimientos nutricionales cubiertos, por lo que simplemente crece y crece, pero no florece. Si nosotros vemos entonces que ya tiene los requerimientos nutricionales adecuados, analicemos por qué no florece, si es que tiene suficiente luz, no está en lo que sería con falta de nutrientes, está en un medio adecuado para su especie, etc. Es ahí cuando vamos a analizar del clima del cual provienen nuestras orquídeas. Stanhopea herinichiana es herchiniana o herinichiana, no estoy seguro el nombre. Es una especie de tierras bajas y no se desarrolla a más de los 1800 metros sobre el nivel del mar adecuadamente. Es decir, puede sobrevivir, pero no se va a desarrollar adecuadamente. ¿Por qué? La altura influye mucho en nuestras orquídeas y existen tres tipos de orquídeas variando a la altura y al clima en el cual se encuentran. Existen las orquídeas de clima cálido, que son las que van desde el nivel del mar hasta más o menos los 800-900 metros sobre el nivel del mar, como un máximo de ubicaciones. Luego tenemos orquídeas de clima intermedio, que provienen de alturas desde los 1200-1200 metros sobre el nivel del mar hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y luego tenemos las orquídeas de clima frío o orquídeas de tierras altas, que ya llegan entre los 2500-3000 metros sobre el nivel del mar. Es muy raro ver eso de orquídeas a los 3000 metros, incluso hay ciertas especies muy muy pocas que se encuentran a los 3800 metros, ya estamos en la frontera. Las más comunes están hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar y las que se cultivan están más o menos entre el nivel del mar y lo que serían los 2500 metros sobre el nivel del mar, el hábitat adecuado. ¿En qué influye la altura? Primeramente influye en la presión atmosférica. Mientras más bajo nosotros nos encontremos cercano al mar o incluso debajo del nivel del mar, pues mayor presión atmosférica va a haber. Esta presión atmosférica no difiere mucho, ¿no? No es por decirles que en una zona va a haber una presión atmosférica de una atmósfera y en una zona del nivel del mar va a haber 10. No, eso no, pues a menos que vivan debajo del agua no se aplica, ¿no? Hablemos de que pues a nivel del mar la presión atmosférica se mide a una atmósfera. Si nosotros nos vamos pues a lo que serían las montañas, digamos, vivimos en una parte montañosa, pues va a estar a 0,98 atmósfera, 0,99 atmósfera. Sin embargo, ese ligero cambio de presión provoca, pues, que haya un poco más de frío, mayores corrientes de viento, mayores aireaciones, mayor humedades, dependiendo de la zona, etc., ¿no? Y uno de los puntos importantes es el clima. A más altitud, más frío va a ser, por lo que la planta estará adaptada a un clima más frío. Orquídeas de clima frío pueden coexistir en climas cálidos, pero orquídeas de climas cálidos es muy difícil que se desarrollen en climas fríos. Es por eso que nosotros podemos, perdón, debemos observar siempre de dónde provienen nuestras orquídeas el hábitat natural, a pesar de que muchos híbridos o plantas cultivadas ya, pues, vienen adaptadas al medio. Hablemos de que aquí en el Ecuador hay una empresa que se llama Multiflor, me parece, si no estoy seguro. Esta planta productora produce sus orquídeas más o menos entre los 2,500 y 2,800 metros sobre el nivel del mar. Y produce, pues, plantas de climas de tierras cálidas o intermedios, como pueden ser orquídeas falenopsis. Entonces, no hay mucho misterio en eso. Ahora, vamos a seguir analizando por qué crecen. Crecen porque están en un clima adecuado, pero no tienen el clima adecuado para florecer. Todos sus componentes están cubiertos, pero necesitan a veces, qué sé yo, un periodo de humedad un poco más alto, dependiendo de la especie, sobre todo en estanjopias, un periodo de iluminación más frecuente, etc. Usualmente, nosotros podemos mencionar que la ubicación en la cual nosotros tenemos a nuestra orquídea es el principal punto por el cual se maneja lo que sería la floración. Una ubicación adecuada, añadido a los cuidados correctos, pues, nos permitirá mantenernos en una floración. Entonces, regresando a lo que serían las altitudes, por así decirlo, a las que se encuentran las orquídeas, tenemos que simplemente ir a Wikipedia, poner el género de nuestra orquídea y saber a qué altitudes se produce. Hay orquídeas, como les digo, que pueden vivir en climas fríos, climas de intermedios a la vez, pero en climas cálidos ya no. Hay orquídeas que pueden vivir en climas cálidos y hay orquídeas que no pueden vivir en climas fríos, pero sí en climas de intermedios. Eso va a depender de lo que sería la planta. No podemos nosotros decirles un manual exacto de, tu planta no florece por esto y tienes que hacerle esto. No, esto no se maneja así porque no estamos jugando con máquinas, sino con seres vivos, los cuales tienen sus necesidades y se las debe cubrir. Si ustedes tienen orquídeas híbridos, esta función de la altitud a la que se encuentren, pues, no va a afectar mucho porque son plantas que están diseñadas para soportar distintos tipos de clima. Hablemos que hay invidiums que no pueden ser cultivadas menos de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, es un ejemplo. Y, pues, el híbrido de algunas invidiums de estas ya puede ser cultivado en tierras más bajas. Las tierras más bajas, como les digo, son más cálidas que las más altas y tienen una presión atmosférica ligeramente mayor, ya que la presión atmosférica casi en todo el planeta es aproximadamente de una atmósfera. Pero esta presión atmosférica tan leve, pues, nos puede afectar a lo que sería el cuidado en zonas no adecuadas. Por eso siempre es recomendable elegir plantas que sean de su zona, ¿no? Yo por eso aquí tengo Maxilarias, tengo aquí Dráculas, tengo aquí Sirtroquirum, porque son orquídeas que crecen desde los 1.200 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros. Yo aproximadamente me encuentro a los 2.100, 2.300. Sin embargo, esta estanjopia geriniciana no se produce más o menos como un máximo hasta los 1.800 metros porque requiere un clima más cálido y una presión atmosférica ligeramente más alta. No se tomen esto de la presión atmosférica tan esencial, ¿no? Es un factor, pero no es determinante, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros cultivar esta orquídea para que dé una floración adecuada? Muy simple, tendríamos que tenerla en un invernadero donde aumente un poco la temperatura y pues la presencia de este aire cerrado, aumente ligeramente esa presión atmosférica a la adecuada que tiene esta planta. Añadido a eso, pues no habría más que hacer. Sin embargo, si nosotros somos de un clima muy caliente, de hablemos de 35 o 40 grados, hay orquídeas que no se desarrollan. Las orquídeas no se desarrollan adecuadamente en los desiertos, sobre todo. Hay gente que me ha dicho que viene de una parte que se llama Sonora, en México, donde las orquídeas no les florecen bien. Y las temperaturas que ellos me han mencionado llegan entre los 35 y 40 grados centígrados. Son temperaturas muy altas a las cuales es muy difícil que nuestras orquídeas se desarrollen. Siempre tenemos que tener como un máximo de 27 grados centígrados la temperatura a la que tengamos a nuestras orquídeas. Si estas personas gustaran de tener orquídeas, tendrían que formarse un invernadero ventilado, es decir, colocar ventiladores que disipen el calor y reduzcan la temperatura interior. Pero esto ya requiere de mayor inversión. Ahora, si ustedes viven en climas fríos, como es un invernadero con clima cálido, para que esta planta pudiera desarrollarse más adecuadamente. Un ejemplo, pues, en el jardín botánico de Quito que visité recientemente, tenían un invernadero de orquídeas de clima cálido, en donde todo era estanjopeas. Todas las orquídeas que colgaban de esta manera eran estanjopeas. Había góngoras también y otras invidium que botan la flora hacia abajo, pero eran de clima cálido. Y la temperatura más o menos ahí estaba a unos 26 grados centígrados y una humedad muy constante. Pero al frente tenían el invernadero de orquídeas de clima frío. Allí no creo que vi ninguna estanjopea y lo que más vi fueron orquídeas dráculas colgando esto, porque las orquídeas dráculas sí que son de clima frío. Entonces tengan en cuenta de dónde proviene su orquídea. Si su orquídea no es la adecuada para su clima, es muy muy difícil que florezca. Yo esta orquídea pues la mantengo aquí porque tengo la esperanza de que todavía de flor, pero sé que la posibilidad es muy mínima ya que no está en el clima adecuado al que gustaría. Siempre tratemos de encontrar orquídeas que sean de nuestro clima, porque pues es muy difícil que las orquídeas se adapten totalmente al medio y pues cumplan las condiciones. Esto pues es un video informativo, espero que les haya servido. Recuerden revisar de dónde y qué alturas proviene su orquídea, cuál es el clima de su región y con cuál están cultivando sus orquídeas. Nos veremos en una siguiente ocasión amigos. Recuerden suscribirse en la parte de acá abajo si es que no están suscritos y compartir este video con todos. Recuerden que las redes sociales del grupo de Facebook, la página de Facebook, Twitter e Instagram pues están en la descripción y pueden contactarnos a través del correo. Que la pasen bien amigos. Hasta el próximo video.